Muy buenas, a la historiadora del holocausto Wendy Lover le mostraron mientras estaba investigando una fotografía de un asesinato por parte de nazis a una madre con su hija. En ese momento supo que se encontraba ante un documento valiosísimo porque aunque el holocausto y todo el proceso de genocidio judío fue grabado y era parte de todo el mecanismo de propaganda del Tercer Reich, hay muy pocos documentos de momentos exactos, de pruebas exactas de asesinato en ese momento, en el momento en el que estás disparando. Por eso la investigadora Wendy Lover supo que estaba ante un documento único y en este ensayo, en el libro La Fosa, de Editorial Crítica, publicado en 2013, la autora cuenta el proceso de investigación en torno a esa foto, cómo la contextualizó, la búsqueda de los asesinos y de las víctimas. Yo soy Fran y bienvenidos a Elector Reseña. Uno de los vídeos más vistos del canal, si no el más visto, es el de la banalidad del mal, donde se mostraba cómo era el proceso por el cual se llevó a cabo el holocausto y cómo gente normal, gente que en otra vida hubiera pasado desapercibida, fue capaz de llevar a cabo esos crímenes. El proceso del holocausto con las cámaras de Gaia y esto ha sido lo que más ha trascendido de esa Segunda Guerra Mundial, porque es lo más llamativo. Pero antes de que se pusiera en marcha todo ese gran sistema de los campos de concentración, hubo un periodo concreto que fue el holocausto de las balas. Esta fotografía es un documento único porque trata eso concreto. El holocausto es uno de los crímenes más documentados visualmente, aunque las imágenes que capturan el momento exacto del asesinato son pocas. Los nazis permitían fotografiar la persecución de judíos como parte de su propaganda. De hecho, Joseph Goebbels incorporó hasta 15.000 fotógrafos al ejército y se produjeron en torno a 3,5 millones de negativos. Sin embargo, fotografiar los asesinatos masivos estaba prohibido y es por eso por lo que en 2009 la investigadora Wendy Lover descubrió esta foto en el Museo del Holocausto de Washington y supo que estaba ante un hallazgo excepcional. ¿Quién es Wendy Lover? Wendy Lover es una historiadora estadounidense especializada en el holocausto y los crímenes nazis. Es profesora y directora del Centro en Grubliang de Derechos Humanos de Clermont. Y otro libro suyo es La Arpía de Hitler, publicado en 2013, donde analiza la participación de las mujeres alemanas en el holocausto. Lover en el libro muestra cómo es el proceso de investigación de esta imagen, cómo comienza a analizar la fotografía, el contexto histórico, qué se sabe. Es interesante porque muestra cómo es el trabajo de esa investigación histórica y las dificultades que esto conlleva. Además de las preguntas y los debates que pueden surgir al tratar este tema de una forma más profunda. Pregunta sobre cómo es la naturaleza humana, cómo se gestiona la memoria, la necesidad de justicia y qué responsabilidad tienen los culpables. Y además cuando ha pasado tiempo, ¿cómo se gestiona esa responsabilidad? ¿Quiénes son culpables? ¿Son culpables los líderes, los altos cargos, los mandos? ¿Es culpable el soldado raso que cumplía órdenes o que cumpliendo órdenes pero también lo hacía convencido? ¿Cómo se gestiona esto? Lover intenta investigar todas las personas que aparecen en la fotografía, tanto las víctimas como los verdugos, para así descubrir qué es su desvío. El proceso de investigación que narra en el libro es muy muy interesante. Lo lleva a una complejidad que quien no conoce cómo se investiga esta arqueología histórica, pues le resulta bastante llamativo y es muy muy curioso porque tiene que acudir a distintos tipos de fuentes, tiene que utilizar distintas técnicas de investigación, incluso lleva a cabo arqueología, por ejemplo llevando a cabo excavaciones en la zona de Miropol, en el pueblo ucraniano donde se llevan a cabo estos asesinatos. Que esa investigación y esas excavaciones precisamente abrió a descubrir mucha más información del horror que se había producido en aquel pueblo. No quiero contar hasta dónde llega la investigación, para no desvelar todo, porque una parte interesante del libro es que ese proceso de investigación lo que busca en último término es encontrar a las víctimas, encontrar a los familiares de las víctimas, encontrar también a los verdugos y encontrar ese relato. Llegar a esas personas que se perdieron en la memoria y que existen, que están en esa fotografía, pero que se borró esa memoria completamente de su paso por el mundo. Intenta llegar ahí. Parte del libro se hace interesante porque está queriendo que finalmente se haga justicia. Y bueno, dejo en que veáis, si os interesa leerlo, hasta dónde llega, hasta dónde llega a descubrir la verdad. La foto fue tomada en Miropol, en Ucrania, el 13 de octubre de 1941. Y muestra el asesinato de una mujer y un niño. De hecho, más tarde se vio que además había otra niña escondida entre la falda de la madre. Están al lado de la fosa, donde caían los adultos fusilados y los niños morían asfixiados, también caían, por el peso de los adultos. La imagen capta el momento exacto del disparo, con el humo de la pólvora, difuminando el rostro de la mujer, quien cae al barranco arrastrando a los niños. Los perpetradores son dos milicianos ucranianos, que están supervisados por dos soldados alemanes. Y además, hay tres extremistas que colaboraron en el asesinato de las familias. Dos de ellos fueron ajusticiados posteriormente por la Unión Soviética en 1986. Los alemanes se ve que no son SS, sino que son guardias fronterizos enviados desde Alemania. Además, Lower rastreó la historia del fotógrafo Lubomir Escrovina, que no se sabe exactamente cómo, documentó ese momento, pero después fue parte de la resistencia y ayudó a salvar Judín. Un aspecto intrigante es que la foto había permanecido oculta en un archivo de la policía secreta chico-lovaca hasta la caída del muro de Berlín, a pesar de que había una prohibición nazi de fotografiar estas atrocidades. Algunas imágenes sobrevivieron porque los soldados las enviaban a sus familias, como recuerdo. También es un misterio por qué Escrovina pudo tomar esa fotografía. Incluso Lower llegó a ver la cámara con la que el fotógrafo llegó a tomar esa foto. La contextualización que hace Lower es muy interesante porque ver la importancia de esa fotografía también se tiene que ver en el contexto del papel de la fotografía en ese momento. ¿Cuántas cámaras existían? ¿Con qué facilidad alguien llevaba cámaras y alguien no? Porque cuando todo el mundo tiene cámaras, o una gran mayoría de los soldados alemanes tienen cámaras, y no se fotografía, o no hay tantas fotografías de momentos de asesinatos específicos, es especialmente relevante cuando aparece este tipo de fotografía. Y también hace una reflexión sobre el papel que tiene la fotografía en la memoria y en la gestión de la justicia en estos casos. Y descubrir a esas personas que se quedaron ahí en el anonimato. Queda sin resolver además la pregunta de quién eran esos zapatos. La imagen muestra un ejemplo del holocausto de las balas. Un periodo previo a la construcción de las cámaras de gas, donde se asesinaron en Polonia especialmente, y también en la URSS, entre 1,5 y 2 millones de judíos. Los perpetradores eran los Eishangruppen, perdonad mi alemán. Pero la foto muestra algo revelador, y es que los ejecutores no eran nazis, sino que eran milicianos ucranianos. Y además los soldados alemanes tampoco pertenecían a la URSS. Según Lower, todos los implicados eran voluntarios, y dado que Miropol era una comunidad pequeña, es probable que los asesinos conocieran a sus víctimas. El análisis de la imagen que se realizó revela detalles escalofriantes, como que según los testimonios, incluidos los de la única superviviente de esa masacre de ese día, aquel día murieron unas 450 personas en Miropol. Se cometieron violaciones, palizas, torturas, antes de que las víctimas fueran llevadas al barranco. Y los niños no eran asesinados con balas, sino, como hemos dicho, pues, según los protocolos nazis, eran lanzados vivos a las fosas, donde morían ahogados por el peso de los adultos. Y esta imagen muestra ese horror de manera palpable, eliminando el anonimato habitual de las atrocidades. La imagen no solo captura el asesinato de una familia, sino que también muestra la complicidad que había entre los nazis y los colaboradores locales, diluyendo las fronteras entre culpables e inocentes, y planteando preguntas muy incómodas sobre el papel que tuvieron esos colaboradores locales durante el nacido. Lauer argumenta que el holocausto no fue solo un crimen alemán, sino que fue un crimen europeo, como se refleja en la escena de la fotografía. Un fotógrafo eslovaco, milicianos ucranianos, soldados alemanes o civiles locales. La foto de Mirupol es más que una imagen, es un testimonio impactante de los horrores del holocausto y las lagunas que todavía nos quedan sobre su comprensión. Aunque Lauer logró responder muchas preguntas, también se abrieron nuevas cuestiones. Y se queda, pues, la dificultad de comprender qué sucedió y qué hacer después con esa memoria. Y bueno, un libro muy, muy interesante, ya digo, es interesante por el tema que trata, por el abordaje diferente, por ver cómo el proceso de investigar eso, por ver la naturalidad con la que pueden llegar a producirse hechos que parece que quedan en el olvido o que pertenecen a otro tiempo, y entonces ya no son ajenos. Pero el proceso que lleva la investigación es también un proceso de acercamiento paulatino que nos lleva, que hace la autora, pero que nosotros lo hacemos con ella. Y entonces te sitúa en que nada más que por irse a la cámara concreta con la que se hicieron la foto, irte a ese barranco, que es en medio de un bosque, simplemente a la afuera de un pueblecito pequeño de allí de Ucrania, y empiezas a desenterrar, pues, la memoria, ¿no? Empiezas a desenterrar esos crímenes que se produjeron, y empiezas a... es como que está oculto, pero no ha desaparecido. Entonces, en un momento en el que aflora y lo sacas, salen también las preguntas. Y sale el... esto lo teníamos escondido, pero no lo hemos solventado todavía, ¿no? A cada uno hay preguntas que responder y cómo vamos a gestionar todo esto. Y sin más, muchas gracias por ver el vídeo. Dale a like, dale a like que me ayuda un montón. Y quien no ha visto esto, si lo estás viendo por primera vez ahora, suscríbete, porque estamos creciendo y creo que tengo muchas ganas de llegar a 5.000, creo que sería una cifra chula de llegar, algo impensable cuando empezamos. Y si te animas, pon en comentarios algún libro de investigación histórica, algo... un ensayo histórico, algo que te narre un hecho de la historia desde un punto de vista interesante. A ver si entre todos hacemos una buena lista de recomendaciones. Gracias por llegar aquí, un saludo y hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.